Hoy resulta que el 97% de los más de 7 millones de salvadoreños que vemos entre los que vivimos aquí y los de la diáspora, porque amenazan a la diáspora también, ya no vamos a tener DUI, fíjate. ¿Y sabes por qué? Porque estos analistas lo dicen. Que sigan ellos haciendo gala de la incapacidad que siempre tuvieron para dar respuesta a nuestro país. Nosotros tenemos que seguir adelante. Ellos ahorita, por lo menos en lo particular, y estoy seguro que a la mayoría, nos sirven como una divierta de todos los días. Cuando ellos dan declaraciones y cuando ellos salen ahí haciendo esas posturas, mira, el pueblo salvadoreño los ve, porque sí los ve, pero es para reírse. O sea, los vemos como payasos, o sea, en ese nivel es que nosotros los vemos como un payasito que nos hace reír y que hacen, por cierto, ya va a ser el día del payaso, lo vamos a celebrar, y ellos van a estar incluidos ahí. Es una profesión muy noble que, de verdad, le da alegría y saca una carcajada a nosotros, a los salvadoreños. Pues ellos están haciendo lo mismo, ¿verdad? Ellos están haciendo lo mismo. Que continúen, no hay que callarlos, que sigan dando todos esos análisis, porque el pueblo salvadoreño también necesita diversión.